Si os parece, comenzamos con esta presentación del segundo encuentro de prácticas admirables que Plena Inclusión organizará los días 26 y 27 de septiembre en el World Trade Center de Zaragoza con la colaboración de Plena Inclusión Aragón. También dar los buenos días a las personas que participan en esta presentación y que me acompañan desde Madrid y Zaragoza. En Madrid está Enrique Galván, director de Plena Inclusión y Santos Hernández, responsable del proyecto de calidad Plena Inclusión. Y aquí, desde Zaragoza, os saludamos Ramón Álvarez, que es el gerente de Plena Inclusión Aragón. También está Eva María Velázquez, responsable de calidad de Plena Inclusión Aragón y yo mismo, Esteban Corsino, responsable de comunicación y transformación también aquí en Plena Inclusión Aragón. Bueno, como bien sabéis, cada tres años las entidades de Plena Inclusión y también de otros ámbitos en esta ocasión compartimos nuestro mejor hacer en un encuentro estatal. Y hoy jueves 31 de enero es el momento, pues bueno, de comenzar esta presentación y de subirnos todos a bordo de nuestros barcos, tomar nuestras brújulas y continuar navegando rumbo hacia la Plena Inclusión, ¿no? Y si hablo de barcos, como veréis, y de agua, es porque, bueno, como estáis observando, el tema de este encuentro es a contracorriente, construimos comunidades inclusivas. Y a este lema, como estáis viendo en esta presentación, en esta página inicial, le acompaña un logo, un bonito logo, que ha sido diseñado por 72 kilos, un conocido y admirado viñetista por muchas personas vinculadas a Plena Inclusión, me consta. Sé que muchos y muchas le seguimos en redes sociales, os animo a hacerlo, y también fuera de ellas, de hecho, la repercusión que ha tenido esta imagen y este lema ha sido muy importante. Y os invito también a, bueno, aunque luego tomaremos esta imagen para explicar algunas claves de este encuentro estatal, os invito a dedicaros unos minutos, a dedicarle unos minutos a esta creatividad, ¿no?, que ha diseñado 72 kilos, para que le hagáis vuestra, ¿no? Y podéis extraer sensaciones, ideas, respecto a vuestra entidad, ¿no?, que os sugiere. Y, bueno, antes de dar paso a Ramón Álvarez, os recuerdo que esta presentación está siendo grabada y que desde hace unos días tenéis toda la información sobre este encuentro en la página web de Plena Inclusión. O sea, que toda información con mucho más detalle la podéis encontrar ahí. También, si da tiempo y queréis participar, abriremos un pequeño turno de preguntas, si tenéis alguna duda, a cada una de las personas que están participando en esta presentación. Bueno, entonces, ya sin más, si os parece, vamos a comenzar y voy a dar paso a Ramón Álvarez, que es gerente de Plena Inclusión Aragón, entidad anfitriona de este encuentro, que nos va a explicar un poco con más detalle, pues, bueno, dónde se va a realizar el encuentro, los días que va a dudar, un poco la logística y que os hemos preparado aquí en Zaragoza. Entonces, bueno, Ramón, cuando quieras. Ya sabéis, lo ha comentado Esteban, se van a celebrar aquí en Zaragoza el 26 y 27 del próximo septiembre. Nosotros, como Plena Inclusión Aragón, lo que más nos compete es el tema de la logística. Ya hemos cerrado todo lo que es el tema del auditorio, de hoteles y de la cena del 26 y del 27. Después me imagino que Enrique contará más cosas técnicas sobre el encuentro. Yo os voy a intentar animaros para que vengáis aquí a Zaragoza, que es una tierra donde acogemos muy bien a la gente y raramente alguien se encuentra extraño y raro. Por lo tanto, eso quiere decir que lo vais a pasar bien. También creo que es importante, y a nosotros nos hacía especial ilusión, porque nosotros hemos intentado ser una comunidad que hemos trabajado siempre hacia la innovación y hacia objetivos nuevos, ¿no? Con lo cual yo creo que coincide mucho con lo que todo se puede plantear en este encuentro de prácticas admirables. Intentamos dar una continuidad y, si es posible, mejorar el que se celebró hace tres años en Córdoba. Por nuestra parte, hemos encontrado un sitio, un auditorio, porque era complicado por el número de personas, porque o hay más pequeños o los hay ya muy grandes. Adecuado para este encuentro, un sitio agradable, que cuenta con bastantes espacios para poder hacer otras actividades, que está en una zona donde hay un sitio que no está aislado, ¿no? sino que es cerca de un centro comercial donde hay bastantes restaurantes para poder comer, lo cual nos va a simplificar mucho la tarea a la hora de la realización del encuentro, ya lo tenemos todo muy cerca, y que está perfectamente comunicado, porque es un sitio de expansión, está perfectamente comunicado con el centro a través de una línea de tranvía, con lo cual acercarse al centro o a los hoteles que están en el centro va a ser muy cómodo. El sitio donde lo vamos a realizar se llama el World Trade Center, el auditorio del World Trade Center, que tiene capacidad para unas 600 personas y que está perfectamente equipado para traducción simultánea, que hemos ya contratado y apalabrado el tema de los intérpretes de lengua de signos y de la traducción simultánea. Por otro lado, otra dificultad que también teníamos, dado el número de gente, era encontrar un espacio donde poder realizar la cena que habitualmente, pues, todos estos encuentros se hacen conjuntas de todos, porque encontrar un sitio para 500 o 600 personas pues no es fácil y que se encuentre bien situado y no en las afueras. Hemos conseguido un sitio muy bonito que se llama Restaurante Aura y que está en la misma orilla del río Ebro y muy cerquita del Pilar, con lo cual, la comunicación con los hoteles y con el centro es perfecta porque incluso se puede uno desplazar andando, ¿no? Todo lo demás, para la realización de las jornadas, todo el equipo técnico y todo el personal de Plena Inclusión Aragón está trabajando para que en aquellas fechas contemos con personal voluntario, personal con discapacidad que estamos formando como auxiliares de eventos para que todo el desarrollo y toda la logística de este encuentro salga de manera perfecta. Hemos dejado la tarea más compleja y complicada para la confederación que son los que tienen que buscar los ponentes, analizar lo que son las prácticas y decidir cuáles son esas prácticas admirables. Yo, desde luego, como gerente de Plena Inclusión Aragón lo que quiero es animar a todo el mundo primero porque como bien comentaba antes Esteban en la presentación es algo que nos va a poner en el camino y que nos va a hacer seguir unas pautas adecuadas y poder ver lo que están haciendo por ahí y que realmente son prácticas admirables y esto nos lleva a seguir avanzando. Yo, por mi parte, nada más y doy la palabra a quien corresponda, Esteban. Bueno, pues muchas gracias Ramón por la explicación acerca de qué va a esperar a todas las personas que vengan aquí a Zaragoza. Desde luego, mucho cariño y un buen sitio para pasar estos dos días. Y vamos a dar ahora el turno de palabra. Un momento, un momento solo que sabes que yo con una palabra solo no hago. Sí. Por lo menos dos se me estaba ocurriendo. Con la imagen de esto, se me ha pasado de decirlo antes, yo creo que representa también un poco lo que es la ciudad de Zaragoza con su paso por el río Ebro por nuestra ciudad. Yo creo que también es una parte simbólica de donde realizamos este encuentro. Por lo menos, eso pienso. Exactamente. Bueno, de hecho, el lema también está y esa imagen tiene mucho que ver con nuestra ciudad, con el Ebro y con las corrientes y contracorrientes que fluyen continuamente. Entonces, bueno, ahora sí, si os parece, vamos a dar la palabra. Enrique Galván, director de Plena Inclusión. Y, bueno, me gustaría preguntarle cuál es el principal objetivo de este encuentro y cuál es la principal característica que lo diferencia del anterior o cualquier cosa que quieras comentar, Enrique, vaya. Muy bien. Gracias, Esteban. Buenos días a todos y todas. Saludar a nuestros compañeros y compañeras de Plena Inclusión Aragón y estamos juntos en esto. Estamos ilusionados. Creo que lo primero que tenemos desde la confederación es agradecer la ilusión, el compromiso de la Federación Aragonesa y somos conscientes de que es garantía de éxito. Como decía Ramón, el primer encuentro de Prácticas Admirables en Córdoba fue un éxito de la mano de Plena Inclusión Andalucía. Dejó el listón muy alto, pero estamos convencidos de que nos encaminamos a otro gran encuentro que tiene que marcar historia y tendencia de Plena Inclusión. También, yo creo que la parte difícil que decía Ramón está asegurada por el trabajo de muchas personas y a mí me gustaría también en este primer momento agradecer y reconocer la contribución que hace la red de calidad de Plena Inclusión que lleva mucho tiempo aportando, trabajando y es capaz de ofrecernos propuestas muy retantes, muy innovadoras. A mí me gustaría marcar el encuentro en un año que le queremos dar un acento muy vinculado con el conocimiento y la innovación. Conocimiento e innovación en Plena Inclusión para dar respuesta a una situación que vivimos de gran complejidad. y me gustaría señalar dos cosas. ¿Cuál es el contexto de este encuentro en el momento en que lo hacemos y cuáles serían las prioridades para Plena Inclusión? Y el contexto es un contexto convulso, difícil, complejo y por eso la contracorriente tiene que ver mucho con una realidad que nos lleva a preguntarnos hacia dónde va esta sociedad. Una sociedad donde tenemos muchas oportunidades en términos de nuevos recursos, tecnología, buenas respuestas, pero también tenemos unos retos muy importantes. Hay una preocupación por un modelo en Europa donde hay un debate sobre la diversidad y sobre la inequidad de organizaciones y comunidades y sociedades que buscan la cohesión. Estamos sufriendo en a contracorriente empujones que ponen en cuestión la importancia de tener sociedades cercanas, sociedades seguras, sociedades inclusivas y parece que va ganando peso ese salva ese quien pueda y si se lleva a la gente hay gente que se la lleva a la corriente pues será un problema. Entonces hay retos muy importantes que tienen que ver con la tecnología que tienen que ver con el cambio demográfico que tienen que ver con los nuevos modelos económicos y plena inclusión y las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias no estamos fuera de ese debate y por tanto a contracorriente significa que hay un modelo que tenemos que construir mucho más inclusivo y que sea capaz de diseñar y planificar lugares entornos que potencien el conocimiento que potencien la relación que potencien los derechos pero en este contexto tan difícil a veces de encontrar visión igual que tenemos el Ebro en Zaragoza también hay otra cosa que es muy significativa y es un icono que es el pilar el pilar de Zaragoza y nosotros también tenemos nuestros pilares y nuestras referencias que deben ser inspiradoras para la presentación de las prácticas y voy a señalar cuatro la primera es la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y ahí tenemos una agenda de trabajo que ya tenemos bastante interiorizada y que nos puede dar pistas por donde tenemos que transitar cuáles son esos canales del río cuáles son esas corrientes cuáles son esas oportunidades en las que tenemos que encontrar el espacio la respuesta el saber hacer que construya convención que haga de nuestro entorno un lugar mucho más accesible más respetuoso y potenciador de derechos el segundo pilar estaríamos hablando de los ODS de una agenda común que trasciende la discapacidad pero que habla de la promoción de los derechos humanos en su conjunto y que también nos trae con otros retos que a lo mejor a veces no los tenemos muy en primera línea del sistema de la ecología de aspectos que tienen que ver con nosotros y nosotras y donde nosotros podemos destruir por tanto ese segundo pilar que serían los ODS y el tercero el tercer referente para pensar qué cosas estamos haciendo en las organizaciones que avanzan sería el pilar social europeo el pilar social europeo también es una reflexión de visión de hacia dónde queremos ir de qué tenemos que construir para potenciar nuestra capacidad de vidas logradas de vidas plenas en comunidad y también para hacer frente a esos riesgos a los que mencionaba antes pues que tienen que ver con la pobreza el aumento de la pobreza que tienen que ver con la falta de oportunidades para la educación para el trabajo para el acceso a la justicia para la promoción de derechos bien tenemos esos tres grandes pilares que son referentes externos convención ODS y pilar social europeo y luego tenemos nuestros propios referentes internos donde podemos indagar para buscar las mejores prácticas y ahí yo me centraría en dos bueno pues todo nuestro modelo de servicios centrados en las personas y los ya conocidos tres irrenunciables y una gran novedad y yo creo que es un trabajo tremendamente importante que es la revisión de el modelo de calidad plena que en estos años en estos últimos en este último año hay un trabajo muy intenso de toda la red de calidad de la red de transformación y de expertos del movimiento asociativo que están reconstruyendo reinterpretando la necesidad de buscar vectores de mejora en la ética en la gestión excelente y en la promoción de la calidad de vida personal y familiar que también nos pueden dar pistas para encontrar esas cosas que nos den luz ¿no? ese camino por tanto el momento el contexto es un contexto de gran complejidad donde tenemos que trabajar en términos de buscar la innovación y la respuesta para poder afrontar retos y necesidades antes no conocidas que nuestro papel como agentes promotores de calidad de vida de derechos ahora tienen una importancia radical tenemos que ser los que remen ¿no? desde una visión común y compartida y eso lo tenemos que ir construyendo desde una mirada cada vez más amplia de lo que hacemos en plena inclusión de lo que se hace fuera de plena inclusión Córdoba marcó caminos en torno a acciones en la comunidad modelos nuevos de vivienda con el housing con el housing first de RAIS la mirada internacional en Rumanía con la exclusión y la inclusión en otros países seguro que Zaragoza también va a marcar un hito un antes y un después de cómo enfocamos nuestra práctica y cómo lo hacemos juntos esa sería un poco la visión macro de lo que persigue este encuentro que estoy convencido de que va a ser un éxito y nos animamos a todas y todos a formar parte muchos ya formáis parte de este camino y esta esta bonita historia y nos encantaría que se sumara mucho más Muchas gracias Enrique por bueno contextualizarnos un poco la situación en la que estamos todos esos esas esas contracorrientes que nos rodean y también las corrientes que sobre las que navegamos a favor de tanto internas como externas nuestros irrenunciables el modelo de calidad plena y esos pilares sobre los que sustentar nuestro nuestro trabajo entonces bueno siguiendo un poco con 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 esta metáfora esta esta idea sobre la que basamos este encuentro estas corrientes y estas contracorrientes a no ser que alguien quiera realizar alguna pregunta que no se me quiere no quiero dejar pasar la oportunidad o o trasladar alguna idea al respecto de lo que ha comentado Enrique bueno pues si os parece continuamos continuamos y a continuación con Eva María Velázquez que es responsable de calidad de plena inclusión de plena inclusión aragón entonces bueno vamos a retomar esta imagen que tenemos frente a nosotros y como habréis podido observar pues bueno aparecen distintos barcos que bien distintos tamaños algunos más cerca del puerto otros más avanzados barcos con más tripulación otros con menos con más herramientas otros con menos pero bueno todos navegando hacia el mismo punto compartiendo la misma visión que es de lo que se trata y lo que pretendemos entonces bueno siguiendo esta idea Eva que está aquí con nosotros bueno pues va quiere aportar distintas claves respecto a posibles a tres barreras o miedos o dificultades que bueno pues las entidades pueden encontrar o pueden anticipar para presentar sus buenas prácticas y quiere dar esas claves para facilitar que bueno que cuantas más entidades se presenten en sus buenos haceres en sus buenas prácticas mejor entonces si te parece Eva comenzamos con la primera vale miro a mi izquierda porque la tengo a mi izquierda aunque no la veis entonces venga Eva todo tuyo no sé si la escucháis hay que tener el micrófono no sé si está silenciada el micrófono yo creo que es verdad no, no está silenciada está con altavoz no, no se te oye ¿verdad? pues escucha te vienes aquí sí, es extraño porque antes Ramón sí que se le escuchaba pero sí vente, vente, vente sí, porque no se te oye hombre, vente venga nada un segundito que está aquí ya que esos cascos han debido de bueno, han debido de hacer pausa para el almuerzo o sea que sigue ya con los míos vale sí ya estamos ahora sí bueno es la suerte ¿no? de estar aquí al lado de coger un barco de que el río te lleve y ya estás ¿no ves? bueno como esto es un zoom y yo realmente no sé cuánta gente hay ahí atrás ¿vale? voy a suponer que hay muchísima gente ¿vale? entonces cierro los ojos me imagino el mar el río el océano con barcas con barquitas con barcos muy grandes ¿vale? entonces yo de repente estoy viendo en una de las barquitas que hay al fondo no sé si lo veis a unos que dicen ah sí, sí, sí esto que ha comentado Enrique esto que ha comentado Ramón del encuentro de prácticas de Córdoba ostras, yo estuve súper bien súper chulo genial pero veo otra barquita allá al fondo que dice pero esto ¿esto qué es esto? esto no me acuerdo yo esto es lo del huerto lo del huerto de las ideas este que hay que subir cosas y le dicen ah sí, sí y esto no era una contraseña que te tenían que dar para subir a la intranet ostras, sí ¿y dónde está la contraseña? yo no lo sé madre que jaleo que follón mira si acaso lo vamos dejando bueno pues esta es una de las primeras cosas que creemos que no ocurran ¿vale? entonces igual que estoy yo aquí ¿vale? que soy la persona responsable de calidad aquí en Aragón en cada comunidad autónoma y en cada ciudad autónoma existe una persona responsable de la calidad plena ¿qué quiere decir? estas personas responsables hacemos una red y ante cualquier duda la mínima duda que surja de yo pues eso de qué idea de cómo decían de cuándo era el plazo de la contraseña se llama por teléfono a la plena inclusión que os corresponda ¿vale? y decís mira esto no sé cómo hacerlo y os juro que la gente de la red es majísima alzaquitarnos aquí santos un poco ¿vale? os van a solucionar todas las cosas pero por favor que no sea por ese miedo a que follón déjaleo y cómo lo hago y tal el no subir ¿vale? la idea o no escribir o no pensar ¿vale? entonces bueno lo que yo os quería decir que ante este primer miedo la clave es la red ¿vale? somos una red y como red que vamos a hacer no se hunde ninguna parca ¿vale? entonces sabéis las personas responsables de calidad es la primera clave ¿vale Esteban? ah bueno cuando lo hemos estado diciendo él me iba pasando las preguntas pero yo ahora misma me voy a responder las mismas preguntas ¿vale? Esteban me decía sí, sí Eva muy bien las personas responsables de calidad y ahora pasamos por la segunda venga la segunda es ¿vale? yo sigo aquí mirando el mar o el río Ebro lo que queráis y entonces veo otra barquita que dice pero esto que han estado diciendo Enrique de unos países en Córdoba que hablaban del house de Rumanía de no sé qué madre que cosas más raras y yo aquí en mi pueblo de Teruelo voy a poner aquí por lo que me toca yo aquí en mi pueblo que no gestiono centros que no gestiono yo qué voy a presentar pero si no sé de qué me están diciendo ¿vale? bueno esta es la segunda idea que no queremos que esté ¿vale? este tema del encuentro de las prácticas no va destinado para grandes barcas que gestionan centros y atienden a muchísima gente ¿vale? va destinado para todas las barcas todas las nuevas las no nuevas las que gestionan centros las que atienden a mucha gente las que no ¿vale? es importante o yo creo que es así ya no que te den el título que también ¿no? ha sido la práctica admirable genial pero lo que es esencial es que tengamos en cuenta que las ideas surgen de las cabecitas de la gente y la gente está desde en un pueblo muy pequeñito hasta en una ciudad grande entonces por favor esas ideas las tenemos que plasmar que subir a donde nos digan que tenemos que hacerlo que de verdad cualquier duda llamamos responsable de calidad ¿vale? y se suben y luego lo bueno que tiene esto es que ya sea en el huerto en la nube donde sea están todas estas cosas que es el conocimiento ¿vale? es nuestro conocimiento y ya la última clave la última clave que quería dar que me vais a permitir que mire la chuleta un momento porque me pasaba la pregunta Esteban era ah vale sí ahora ya no veo una barca veo que en todas las barquitas grandes pequeñas de todos los colores surge una cosa que es pero con el día a día que llevo con el jaleo que llevo cuando sacamos tiempo para escribir ¿no? si de pronto hacemos una cosa y luego gestionamos otra y luego gestionamos otra y ahora viene mi gerente y me dice otra cosa y tal vale bueno pues ahora sí de verdad yo creo que coger agendas poneros a la semana que viene o como mucho 15 días de planificamos un café con unas pastas o una cerveza o lo que sea con la gente que queráis no sé puede ser la junta directiva los voluntarios los trabajadores los autogestores no sé con quien sea nos sentamos tranquilamente con el mar en calma muy en calma y pensamos que hacemos bien que queremos contar vale y una vez se piensa eso que va a pasar pues que van a surgir dudas y entonces no hay ningún problema se llama a el responsable de calidad a la persona responsable y se le dice mira me ha surgido esto ¿cómo lo puedo hacer? y ya está y yo por mi parte creo que están súper convencidas de que al menos una idea una práctica por cada entidad por cada barquita tiene que subirse ¿vale? bueno pues ahora le voy a pasar los cascos a Esteban dime tenemos una pregunta en el chat que plantea Isabel y Kiko de Albasur que dicen que ellos ya han subido ideas al Word of Ideas y que se suben todas o las que estén dentro del plazo que indicáis uy esto lo va a solucionar mi compañero que viene ahora Santos vale ya lo siento ¿algo más? Sofía no hay más preguntas gracias vale pues bueno venga pues continuamos muchas gracias Eva vamos a continuar después de bueno estas tres claves importantes motivacionales y al final la motivación la ilusión por contar lo que hacemos bien y por compartirlo con otros es importante y a veces pues bueno nos podemos encontrar algún miedo o alguna barrera que nos frenen ¿no? yo creo que estas tres claves nos pueden ayudar a eso ¿no? a avanzar y a compartir y todo lo bueno que hacemos entonces bueno ahora Santos Hernández responsable de proyecto de calidad de plena inclusión de una forma más precisa utilizando varias diapositivas que ahora iré intentar ir cambiando a ver cómo va la cosa también nos va a aportar una serie de claves pues bueno relevantes para aquellas entidades que quieran presentar sus buenas ideas o prácticas ¿no? entonces bueno en primer lugar si te parece Santos recuérdanos como una idea voy a intentar ir pasando la transparencia mira aquí la tenemos muy bien ahí va que me fui me fui aquí venga recuérdanos un poco como una idea puede convertirse en una práctica excelente vale bueno pues nada buenos días saludaros a los compañeros de Aragón y a todos los que estáis conectados y también quería saludar especialmente a toda aquella gente que va a poner en valor todo el trabajo que empezamos hoy y que culminará que culminará en 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 Zaragoza ¿no? el 26 y el 27 de septiembre y son los compañeros de las redes de comunicación tanto estatal como autonómicas todas aquellas personas que vais a colaborar pues con con el rol de evaluadores de validadores o sea que esto es verdad que ahora vamos a necesitar también ponernos manos a la obra un montón de gente para poder ir llevando a cabo o sea que lo mismo que va a ser importante vuestra participación pues subiendo las buenas prácticas y demás pues también será importante que el dispositivo que tenemos que poner en torno a ello pues sea y que permita bueno pues que podamos alcanzar como los salmones que van a contracorriente también pues que alcancemos también él y que bueno pues realmente sea un éxito el encuentro vale bueno simplemente recordar un poco desde Córdoba que se intentó ya realizar un punto de inflexión en cuanto a todo el tema este de buenas prácticas y hacer un poco de recorrido porque antes ahora que estamos con la idea de que vamos construyendo bueno yo creo que ya vamos construyendo desde hace mucho tiempo en plena inclusión y yo creo que el éxito de ir construyendo cada vez más y mejor es que compartimos y compartimos mucho entonces la idea inicial ya que se planteó en Córdoba era que ya no íbamos a compartir las cosas cuando una entidad tiene ya hechas cosas las ha contrastado y tal sino que a veces cualquier persona que se le ocurra una idea por muy básica por muy peregrina que pueda parecer eso si se le cultiva si era un poco la idea ¿no? de del huerto de ideas del tiempo de cosecha que fue en Córdoba bueno pues la idea esa idea que en principio se le puede ocurrir a cualquier persona o a un equipo una vez una vez que eso se pone en marcha o se intenta operativizar vas a ser una idea prometedora que si luego ya se vincula y se pone en práctica en una organización se le llamaba buena idea ¿vale? esas buenas ideas que se implantan que se van trabajando que se van desarrollando ¿eh? implica gente en la organización se va experimentando era lo que llamábamos práctica prometedora ¿eh? ese sería un poco esa práctica prometedora cuando ya hemos hecho cosas cuando ya podemos evidenciar resultados y demás es lo que llamábamos buena práctica y este es el momento en que cuando una persona una organización tiene ya ese recorrido y ya consideramos que hay resultados hay evidencias se le llama buena práctica a partir de ahí es donde podemos presentarlo al encuentro ¿eh? de buenas prácticas con el proceso que os comentaré ahora ¿vale? esa buena práctica que vais a presentar va a pasar por unos procesos de validación de valoración y demás y puede llegar a convertirse en una práctica admirable ¿eh? que serán las que sean seleccionadas para presentar en en Zaragoza ¿vale? una novedad este año ¿eh? no solo se van a poder presentar prácticas de plena inclusión sino que también lo vamos a abrir al ámbito de fuera de plena inclusión tanto en ámbito nacional como internacional ¿vale? bueno pues luego de esas al final serán 14 prácticas las que se van a presentar en Zaragoza y de esas 14 con las valoraciones previas que se hayan hecho más las valoraciones que haga la gente que esté presente en el encuentro y las que puedan participar online serán las que se proclamen las tres prácticas excelentes ¿eh? que serán las que bueno pues sean nominadas como tales ¿vale? este es un poco el recorrido pero para que veamos también como de que cualquier idea a la medida más mínima puede llegar a ser luego una práctica excelente Muy bien Santos bueno entonces ya hemos visto un poco el recorrido ¿no? de todas esas ideas que abundan y son buenas y nos gusta compartir ¿no? como van desarrollándose y creciendo hacia esa buena práctica ¿no? a partir de la cual pues bueno las personas las entidades que quieran pueden plantearse el presentarlas a este encuentro ¿no? y ahora que sabemos esto bueno pues la la siguiente pregunta sería ¿qué pasos tenemos que dar ¿no? para presentar estas prácticas al encuentro vale bueno pues una vez que os hayáis tomado el café o la cerveza como hacía Eva ¿eh? y veis un poco de penséis y demás bueno pues decir venga pues vamos a animarnos a presentar las prácticas os vamos a explicar un poquito ahora brevemente porque luego vais a tener documentos luego os diremos ¿no? los soportes de apoyo que vais a tener pues eso contando también pues con las personas de la red de calidad y demás como ha dicho Eva bueno pues si yo ya tengo una práctica ¿eh? que quiero presentar lo primero que tenéis que hacer va a ser subirla al huerto de ideas ¿vale? o sea todas las prácticas que queráis presentar hay que subirlas al huerto de ideas ¿eh? si no estoy registrado en el huerto de ideas tengo que registrarme ¿eh? y en el documento resumen que vais a encontrar en la web se explican los pasos y qué tenéis que hacer ¿vale? una vez que he subido mi práctica al huerto de ideas ¿eh? tengo que si pertenezco a plena inclusión ¿eh? tengo que pasarla también a la intranet si no tengo contraseñas o no tengo acceso todavía a la intranet os hemos habilitado un correo ¿eh? un correo para solicitar las contraseñas y una vez que os lleguen las contraseñas podéis acceder a la intranet y en un espacio habilitado para ello podéis rellenar un formulario podéis descargaros en la hoja de solicitud donde va a hay que reflejar ¿eh? donde vais a tener que redactar vuestra buena práctica y dejarla subida a la intranet una vez que que la práctica se haya revisado y quede registrada pasará por el proceso de valoración que contaremos luego ¿vale? y luego ya pues se comunicará las prácticas seleccionadas si no pertenezco a plena inclusión el recorrido va a ser un poco distinto porque se va a tener que subir la práctica a través de la web ¿eh? ahí va a haber un formulario específico en la web y a través de la web luego ya nosotros formarán parte también de se registrarán como buenas prácticas y pasarán por los procesos de valoración ¿vale? este es un poco el recorrido así muy brevemente pero ya os digo tendréis tutoriales y tendréis documentos que os expliquen y luego bueno pues todos los apoyos de los compañeros de la red y otros compañeros pues que os explicarán ¿vale? muy bien gracias bueno ya tenemos dos pasos dos pasos importantes sabemos que es una buena práctica de dónde viene de dónde nace de esa idea sabemos cuál es el proceso para presentar prácticas estas prácticas y a continuación bueno pues la siguiente pregunta sería ¿qué criterios se van a valorar respecto a las prácticas que se presenten? es decir ¿qué criterios van a ser tenidos en cuenta por los evaluadores para que las entidades que se planteen presentar una práctica pues bueno sepan por dónde moverse qué va a ser tenido en cuenta ¿no? para valorarlas vale bueno en el documento base que os he comentado el documento resumen que tendréis en la web y en la intranet hay un documento anexo donde están explicitados todos los criterios y algún requisito que se va a tener para poder presentar la buena práctica y luego los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de valorar lo cual yo creo que eso es importante que lo tengáis en cuenta porque a la hora de redactar las prácticas y a la hora de enfocarlas bueno pues que tengáis en cuenta esos criterios ¿no? aquí os ponemos un resumen muy breve un poco en la línea que decía antes Enrique ¿no? de los pilares en los que creemos que se tienen que mover pero bueno una de las ideas que tenemos es que queremos que las prácticas sean inéditas y os explicamos un poco lo de inéditas ¿vale? y así respondemos un poco a alguna de las preguntas que habían hecho los compañeros de Andalucía anteriormente ¿eh? puede haber gente que ya haya subido ideas al huerto de ideas o que hayáis presentado prácticas en otros momentos ¿vale? para que se pueda presentar y se pueda ser valorada para que pueda ser valorada en este momento en el encuentro todo lo que hayáis presentado previamente tiene que haber sido mejorado ¿eh? o sea tiene que haber evolucionado o tendría que haber porque si no esa práctica tal cual ya está valorada ¿eh? o bien en los encuentros específicos que ha habido de buenas prácticas o en los encuentros anteriores entonces si habéis tenido alguna práctica anteriormente pero esa práctica pues ha seguido evolucionando o se ha mejorado si podréis presentarla ¿eh? en el formulario viene un apartado donde se os dice ¿habéis presentado anteriormente esta práctica? ¿en qué año? y si es que sí la habéis presentado simplemente eso os va a pedir que nos relacionéis pues qué dos, tres mejoras o cuáles han sido la evolución ¿vale? por la idea de que esto de que tiene que ir evolucionando esa es un poco la decisión que se ha tomado en el equipo para y esto es a lo que llamamos que sea inédita ¿vale? luego la idea de que sea innovadora bueno pues eso ¿no? sobre todo que vaya muy orientada a aquellos retos estratégicos que tenemos actualmente en este momento ¿no? y que van a ir muy en consonancia pues eso con esos modelos tanto de organizaciones como de servicios centrados en las personas que vaya mucha orientación a la comunidad a la participación activa de las personas que lo que hagamos realmente impacte en las personas ya hablamos de personas tanto las familias las personas con discapacidad los profesionales que tengan impacto en la propia organización que tengan una perspectiva inclusiva por ir realzándole ahí trabajando y potenciando la idea de ciudadanía potenciar los modelos de calidad de vida y demás y luego que tengan impacto en la calidad es decir que la comunidad forme parte ya también o pues que que sea un elemento más de acercamiento y de ir construyendo pues eso estas comunidades inclusivas a las que queremos ir ¿vale? bueno esto es así pero bueno están muy explicitados los criterios en el documento ¿no? ¿vale? vale gracias Santos y luego con todo esto pues en el marco del modelo de calidad plena que como ha dicho Enrique pues estamos también desarrollando y que esperamos poder presentar ¿eh? que presentaremos en el encuentro ¿eh? ahí se da la puesta en la genial bueno pues tenemos la práctica sabemos cómo presentarla sabemos qué criterios de valoración bueno pues se van a tener en cuenta para para valorar esas prácticas que se presenten y y el siguiente paso sería bueno cómo se va a realizar ese proceso de valoración ¿verdad? Esteban un segundito es que justo a propósito lo comenta Santos hay una pregunta en el chat que dice ¿se pueden presentar prácticas publicadas hace tiempo en algún medio de difusión no en el huerto de ideas ¿eh? y que estén mejoradas sí si están mejoradas ¿eh? o sea lo importante es que hayan evolucionado ¿eh? esa es la la carácter que le damos nosotros de inédita porque claro imaginaos que oímos lo mismo que han contado en otro momento o en otra situación pues no aporta ¿no? ahora si eso lo hemos mejorado hemos añadido valor pues estupendo ¿vale? gracias Santos ¿hay alguna pregunta más Sofía? y aprovechamos no en el chat ninguna muchas gracias Esteban no venga pues Santos bueno hablábamos ¿no? el siguiente paso sería conocer cómo se va a desarrollar el proceso de valoración de todas estas aquí está vale venga bueno pues una vez que hayáis subido el proceso de valoración tiene o sea el de evaluación o valoración tiene varias fases ¿no? hay una primera que es en el momento que empecéis a subir al huerto de ideas ya va a haber un equipo de personas que van a estar revisando hacer una revisión pues inicial para que bueno pues aquello que se suba pues bueno pues vaya acorde a a los planteamientos éticos de inclusión ¿eh? que tengan coherencia y demás o sea que no se nos cuelen cosas porque el huerto de ideas es un espacio abierto que no se nos cuelen cosas que no proceden ¿no? entonces si hubiese el caso de que se presentase algo así procederíamos a retirarlo ¿no? vale o sea que hay una primera primer proceso que llamamos de validación ¿vale? entonces ya luego una vez que hayáis subido vuestra buena práctica al huerto de ideas y al y a la intranet y cumpla un poco con esos requisitos básicos que hay que firmar una declaración de veracidad tenéis que presentar evidencias que todo eso os explica ¿eh? cómo hacerlo ¿eh? ya quedaría seleccionada para ser valorada ¿eh? el primer filtro de valoración va a ser por tríos de profesionales ¿eh? que formarán parte pues eso la red de calidad recomunicación red de transformación bueno expertos ¿eh? que seleccionaremos pues para que hagan esa primera valoración ¿eh? y se les asignará un número de de prácticas en función de las que sean seleccionadas pues eso que no haya incompatibilidad territorial que tal o sea es un tema es un proceso complejo ¿vale? y ahí se hará una primera valoración ¿eh? y de esa primera valoración pues saldrá como un ranking ¿eh? ya os digo la valoración va a ser en base a los criterios que están explicitados con lo cual en ese sentido va a ser muy transparente una vez que se hayan seleccionado se haya hecho una primera selección pues tendremos que determinar pues probablemente entre las 30 40 mejor seleccionadas ¿eh? va a haber un equipo más específico de evaluadores que en una sesión de día y medio o así digamos se van a encerrar y van a valorar esas 30 40 prácticas pero ya todos van a valorar todas ¿eh? con ideas ya de consensuar mucho más de poner en valor realmente aquellas que vayan a ser declaradas como prácticas admirables ¿vale? y ahí se hará una propuesta probablemente no solo las 12 se hará alguna más porque esas que estén nombradas como prácticas admirables tendrán que recibir una visita externa o sea por evaluadores un grupito de evaluadores dos personas normalmente que vayan a verificar y vayan a evidenciar que lo que se cuenta pues es es real ¿no? entonces ya de ahí una vez que se haya hecho ese proceso ya se proclamarán digamos o se asignarán las prácticas que son declaradas admirables y que irían a formar parte de la presentación en Zaragoza ¿vale? entonces ese es un poco todo el proceso de valoración que bueno os digo es un proceso complejo queremos que sea muy transparente y bueno vamos a intentar hemos introducido algunas novedades pues para que realmente intentamos que lo que llegue bueno pues vaya mejorado y realmente que las que lleguen sean las prácticas admirables que necesitamos conocer no quiere decir que el resto de prácticas que no vayan a la presentación a Aragón a Zaragoza se pierdan ahí va a haber fuente de conocimiento van a quedar expuestas va a haber posibilidad que se puedan intercambiar ideas opiniones y demás ¿vale? como se ha hecho en otras ocasiones y luego estamos valorando que como tenemos espacios como decía Ramón también en la zona donde va a ser el encuentro pues es posible que otras prácticas que no puedan ir al plenario se puedan presentar también pues bueno en otros formatos y demás ¿vale? Vale gracias Santos bueno pues finalizaríamos con con el cronograma del encuentro una vez que conocemos yo creo de forma más detallada cómo pasar de esa idea a esa práctica qué hacer para presentar esa buena práctica qué criterios de valoración se van a seguir para valorarlas y cómo se va a desarrollar ese proceso de valoración pues bueno si nos puedes ubicar un poco en fechas dónde estamos qué nos queda hasta septiembre y qué tenemos que avanzar genial Santos bueno pues pues nada empezamos hoy hoy decir que ya quedaría un poco abierto el plazo para poder empezar a presentar las prácticas en el espacio web habilitado para ello que ahora había ya bueno pues estaba el site para convocar a este Zoom ahora ya a partir de hoy estará el vídeo del Zoom pues para que la gente lo pueda ver y los enlaces y los accesos pues para subir las prácticas tanto en el Word2ideas como en la intranet ahí os encontraréis por los tutoriales y los apoyos que os decía y el plazo de presentación de las buenas prácticas va a ser hasta el 31 de marzo o sea hay dos meses para que las entidades podáis ir subiendo luego tenemos tendremos un mes del 1 de abril al 30 de abril para hacer la primera valoración de las prácticas que esas son las que harían las parejas estas de tríos un poco de juego de palabras ahí ¿vale? y una vez que tengamos esa primera valoración en la primera quincena de mayo se reunirá este equipo de valoradores para hacer ya la selección definitiva de las 12 14 15 primeras previamente seleccionadas que son las que van a recibir visita o sea que hacia el 15 de mayo se notificará a aquellas entidades o sea oye pues mira de momento se ha valorado como práctica admirable tu práctica y vas a recibir una visita habrá que concertar y tal para eso nos hemos dado del 16 de mayo al 10 de junio para que ya se puedan realizar las visitas y demás y tomar la decisión definitiva que se comunicará el 15 de junio ¿vale? en todo este intervalo los compañeros de la red de comunicación por eso os decía que bueno pues la idea como decía Eva bueno no solo ahí nos tenéis a disposición a la gente de la red de calidad pero también vais a tener a los compañeros de la red de comunicación habrá gente de la red de transformación también o sea vamos a ir generando equipos en las federaciones y aquí con el equipo de la confederación pues para ir cumpliendo los hitos y cada uno bueno pues ir desarrollando los papeles que corresponden ¿no? pero el tema de la comunicación va a ser muy importante y por eso lo vemos como un proceso transversal pero bueno lo tendremos ahí y luego hay una a partir del 15 de febrero se abrirá ya el plazo para inscribirse para la gente que quiera asistir al encuentro ¿eh? entonces ya para esa fecha pues ya se os informará también de todo el tema logística costes y demás ¿vale? y luego ya pues nada habremos llegado en este caso aunque llegamos por río ¿eh? vamos a dejar el sombrero de agricultores de Córdoba y lo vamos a cambiar por el sombrero de pescadores ¿eh? del hombre de Pescanova o así pues al que llegaremos al que llegaremos y seguro que seremos muy bien recibidos ¿eh? ¿vale? y bueno pues agradecer a Eva la energía que la ha metido esta mañana porque nos has despertado a todos rápidamente ¿no? bueno y al resto y bueno pues esto es un poco ¿eh? en grandes líneas la propuesta que nos hacemos ¿vale? genial Santo muchas gracias yo no sé si alguien más quería a uno de los participantes quería añadir algo que se le hubiera quedado pendiente no sé Enrique Eva bueno si me permites Esteban sí un poco para cerrar yo creo que dos dos mensajes uno es el de agradecer todo el trabajo que un proyecto como este supone yo creo que pocas organizaciones hacen pues proyectos con este reto de mover comunicación de mover innovación de implicación de tanta gente ¿no? de tantas personas de tantos lugares yo creo que ese es un valor que tiene en sí mismo es casi una práctica admirable poder llevarlo a cabo y también una llamada a la acción que no nos durmamos que el tiempo corre que dos meses para presentar parece que tenemos tiempo pero que luego las agendas son complicadas y que merece merece que hagamos las tareas pronto porque las vamos a disfrutar mucho mejor y bueno pues que que se nos ya se nos están acabando ya las plazas así que hay que ponerse en marcha la verdad y perdón solo también puntualizar una cosa que se me había pasado y es que en el en el espacio de la intranet donde vayáis a subir las prácticas vamos a habilitar un foro también que yo creo que es bueno porque hay iremos recogiendo y daremos respuesta masiva a las preguntas que vayáis haciendo también generamos un espacio de preguntas respuestas más para que bueno pues así sea más ágil todos los procesos de aclaración de dudas y demás entonces os animamos también a que utilicéis el foro para plantear preguntas como una vía más pero eso no quita que sabéis que nos tienes a vuestra disposición también pues para poder apoyar vale muy bien muy bien bueno pues yo creo que ya sin más poco más que añadir dar las gracias a Ramón Enrique a Eva a Santos a las 70 personas que han ido participando y visualizando esta presentación y a todas las que llegará porque estará grabada y podrán visualizar como más adelante y bueno por resumir tenemos una ciudad que os va a acoger con todo el cariño del mundo y que está preparada para ello para acogeros y que podéis disfrutarla como seguro que lo haréis